En Cantabria, el 44,5% de los jóvenes de entre 16 y 34 años no tienen empleo y 13.217 no cobran ninguna prestación. Pero si estas cifras son alarmantes, es aún más devastador que nuestra región ostenta el triste récord de tener la mayor tasa de jóvenes inactivos de toda España. El 71% de los jóvenes de entre 16 y 25 años están inactivos. Cifras que no se pueden consentir. El Gobierno del Partido Popular tomó posesión del Gobierno de Cantabria desde hace casi 20 meses. Y hasta ahora no ha puesto en marcha ni una sola medida de fomento del empleo, puesto que el plan de empleo firmado el 27 de junio del 2012 no se ha llevado a efecto. El año se pasó en blanco y para este año desconocemos cuáles son sus planes. Todas las medidas que se han tomado han perjudicado aún más a los jóvenes, como la reforma laboral, como el plan prepara que les excluía, como la eliminación de la renta de emancipación, como la eliminación del servicio de orientación laboral o la reducción de los presupuestos para juventud de casi un 50%. Los regionalistas pensamos que esta insostenible situación no puede continuar. Y por esta razón presentamos una moción en la que proponemos al Gobierno que se apruebe un programa de empleo juvenil en el plazo de tres meses, consensuado, como no puede ser de otra manera, con los agentes sociales y que contenga al menos una serie de características. Les hemos puesto al menos algunas, pero estamos abiertos a cualquier otra medida que sea importante para crear empleo. Gracias. 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 Gracias.